Hola, hoy quiero hablar de un remedio casero para la alergia respiratoria. La alergia respiratoria es una enfermedad del sistema inmunológico que actúa de forma exagerada cuando entra en contacto con situaciones específicas existentes en la naturaleza llamados o conocidos como alergenos. La rinitis es una manifestación alérgica y por lo tanto, además de proseguir un tratamiento especializado con médicos, es necesario que se evite acumular polvo en casa o en ambientes profesionales en que usted frecuenta diariamente. Algunos síntomas de la alergia respiratoria es el dolor de cabeza, tos, sueño intenso, ojos rojos y lagrimeados, mucho prurito, oído congestionado, conjuntivitis alérgica, inflamación nasal, estornudos. Causas de la alergia respiratoria Generalmente son hongos, polen, ácaros, insectos. Esta alergia también puede ser desencadenada por animales como gatos y perros. A continuación te hablaré de los ingredientes del remedio casero para la alergia respiratoria. Necesitarás una cucharada de hojas de eucalipto y una taza de agua hirviendo. Vas a colocar las hojas de eucalipto en un recipiente y las vas a cubrir con agua en ebullición. Tapa, espera que la mezcla esté tibia, cuela y bebe enseguida. Si prefieres, puedes endulzar con miel. Este remedio tiene utilidad también para combatir otras patologías de la función respiratoria, como resfriados y afines. Contraindicaciones Las infusiones que involucran hojas de eucalipto son contraindicadas para personas lactantes, embarazadas y niños. Comparte esta información con tus amigos en tus redes sociales. Suscríbete a mi canal en el botón rojo de suscripción. Activa la campana de notificaciones para que te llegue el aviso de los próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!